Algunas personas nos critican por hacer lo que estamos haciendo. Como, ustedes están locos por empezar un negocio a su edad. ¿Por qué no están disfrutando de la vida? Bueno, estoy disfrutando de la vida ahora más que nunca. Eso es lo que algunas personas no entienden. Nos ven como, oh Dios, ustedes trabajan tan duro. Lo que están haciendo ahora es lo que fueron llamados a hacer. Encontraron eso a una edad temprana. Mi papel como corredor de seguros no era mi verdadera vocación. Es lo que hice para prepararme para esto. Y creo que hay mucha gente en el planeta que hace lo que hace como un medio para llegar a esta etapa de la vida y encontrar su verdadero propósito. Y creo que todos tienen un propósito verdadero más grande que quienes son. Y solo tienen que encontrarlo. Tú lo encontraste. Tienes suerte. No necesitas detenerte. Te da tanta alegría. Esto no es trabajo. Míranos. Nos estamos divirtiendo. Y siento lo mismo. Y también, Jody, esto es mucho más divertido que mi carrera. Muy bien. Aquí con Markham, parte de nuestro programa Mastermind. Y como parte de eso, hacemos una sesión uno a uno aquí en Toronto. Es genial verte, amigo. Mira tu historia. Quiero decir, has crecido de cero a 20,000 suscriptores en un tiempo bastante corto. Más rápido que yo. Bueno, porque aprendí de ti. ¿Han sido qué? Dos años para ti. Dos años. Mayo de 2020. Creo que me tomó seis años. Tengo que revisar. Seis o siete años para llegar a 20,000 suscriptores. Hablando todo el tiempo. Ahora tu canal está centrado en la jubilación. Sí, es todo lo no financiero. Así que nuestros cinco pilares de los que hablamos son bienestar físico, bienestar mental, relaciones, relación con la pareja y luego compartir sabiduría. ¿Qué podemos hacer en esta etapa de la vida para retribuir, ser mentores, escribir un libro, crear un canal de YouTube, hacer algo para usar todo nuestro conocimiento y experiencia que hemos acumulado para ayudar a los demás? ¿En qué estás pensando para el próximo nivel de tu negocio en el que podría ayudarte, ya sea el canal de YouTube o el lado empresarial? Probablemente ambos. Ya sabes, Jody y yo era un emprendedor. Inicié y vendí varios negocios y el más grande fue una agencia de seguros, donde fui un propietario de cuarta generación junto con mi hermano Chuck y la vendimos. Dios, fue hace diez años ya. Me quedé cinco años trabajando para la empresa pública y me cansé de eso. Así que me fui. Jody trabajaba en el mundo corporativo y tenía un puesto de alto nivel. En una empresa de Fortune 200, probamos la jubilación tradicional por un año y realmente nos metimos en problemas. Quiero decir, viajamos por el mundo, lo pasamos genial, comimos y bebimos mucho, aumentamos de peso, nos cansamos de las resacas diarias y nos dimos cuenta de que estábamos en problemas. Y tuvimos que cambiar de rumbo porque una parte de nuestra inspiración es mi papá, que se jubiló a los 65 y murió a los 80. Esa es la versión corta, pero básicamente bebió hasta morir. Lo llamaba el Don Draper de la industria de los seguros y tenía un bar en su oficina y todo eso. Él no inventó el almuerzo de tres martinis, pero lo perfeccionó y el asunto es que llevó eso a la jubilación, lo cual fue triste. Así que no queríamos el mismo tipo de jubilación. Así que empezamos a hacer esto y luego te vi en el escenario en una reunión y empecé un canal de YouTube hace un par de años como una prueba para ver si eso ayudaba a difundir el mensaje. Pues sí ayudó y estamos sorprendidos de lo bien que nos fue y ahora realmente queremos llevarlo a donde podamos influir a millones y millones más de personas. 20,000 suscriptores es genial y cada vez que conseguimos un nuevo suscriptor dicen, oh por Dios, no puedo creer que encontré tu canal. Esto es increíble. Entonces no hacemos nada financiero, pero si buscas en Google planificación de retiro, el 99.9% de lo que encuentras es financiero. Así que esta cosa que estamos haciendo nos damos cuenta de que es útil. En realidad está salvando vidas. Si mi papá hubiera visto nuestros videos, creo que aún estaría vivo hoy. Es triste que haya muerto. Pero sigue vivo a través de lo que Jody y yo estamos tratando de hacer y googleé un poco esta mañana. Como cuántos YouTubers hay y cuántos canales. Y hay, probablemente conozcas los números mejor que yo, pero hay 2,100 millones de usuarios de YouTube en el mundo. Creo que hay 1,000 millones de ellos de 35 años o más en todo el mundo. Todas estas personas realmente no quieren empezar un canal de YouTube. Realmente no quieren ser un entrenador. No quieren ser un doctor. Todos piensan en la jubilación porque a los 35 años estás financiando tu retiro. ¿Verdad? Tu plan 401k, tal vez una pensión, lo que sea. Pero no piensan mucho en lo que van a hacer en la jubilación. Solo quieren dejar de trabajar. Pero esta fase de la vida es complicada y está llena de, ya sabes, grandes problemas que todos tenemos cuando dejamos nuestras carreras. Porque durante nuestra carrera teníamos realización, teníamos una identidad, teníamos una gran comunidad, nuestros días estaban llenos. Y de repente eso desaparece. Y te preguntas, ¿quién soy ahora? ¿Con quién voy a pasar el tiempo? ¿Por qué esas personas desaparecen? ¿Qué voy a hacer todo el día? Y mucha gente simplemente deambula por esta fase de la vida y muere prematuramente. Entonces, ¿cómo nos ayudas a llegar a estos mil millones de personas? Quiero decir, estas personas necesitan nuestra ayuda. No todos. Algunas personas lo hacen bien. Pero, ya sabes, ¿cómo hacemos crecer nuestro canal? ¿Cómo nos volvemos mejores? Como tenemos Facebook e Instagram, YouTube. ¿Sabes? Soy un corredor de seguros. Era muy bueno en eso. Y de esto, Jody y yo estamos aprendiendo sobre la marcha. Ustedes están jubilados, tú y Jody. Entonces, ¿cuánto quieren convertir esto en una carrera ahora en lugar de la jubilación? ¿Cómo encaja en la jubilación para ustedes? Es una gran pregunta porque me hace pensar que tu percepción de la jubilación podría ser simplemente te relajas, tomas las cosas con calma y disfrutas los frutos de tu trabajo. Pero eso no funciona. No es suficiente para la gente. Todavía eres muy joven. No sé si estás pensando en la jubilación. Pero en algún momento, ¿vas a querer dejar de hacer esto? No sé. Pero creo que la gente está viviendo más tiempo. El 50% de los bebés nacidos hoy vivirán hasta los 100 años. No van a trabajar hasta los 60 y luego parar. Esos son 40 años o más. Jody y yo tenemos 30 años más. Así que para responder a tu pregunta, no sé. Estamos dedicando 20 horas a la semana a esto, a veces 30. Jody y yo tenemos este equilibrio donde el 80% de mi tiempo es para el negocio y el 20% para la familia. Jody dedica el 80% a la familia y el 20% al negocio. Y en esa parte familiar, aún jugamos golf, hacemos pickleball, nos encontramos con amigos, tenemos una enorme comunidad. Diría que en general, el 60% de nuestro tiempo es esto, que es dar y ayudar a los demás. Y el 40% no es no hacer nada, sino llenar nuestro día con cosas divertidas. Creo que ahora es una de esas cosas en las que tienen que definir qué significa para ellos la jubilación. Sí. Eh, creo que definitivamente hay una preconcepción de lo que significa la palabra que está evolucionando y cambiando. Y lo que era para mis padres no va a ser para mí. ¿Verdad? Amigo, voy a hacer esto y voy a estar en una cama de hospital a los 120 años, aún organizando Mastermind y grabando videos. Y es como, ¿sabes? Si eso es la jubilación, entonces ya estoy jubilado. Ya estoy haciendo lo que quiero hacer y lo haré para siempre. Bueno, eres afortunado. Verás, tienes suerte porque lo que estás haciendo ahora es a lo que estabas destinado. Lo encontraste a una edad joven. Mi papel como corredor de seguros no era mi vocación. Es lo que hice para prepararme para esto. Y creo que hay mucha gente en el planeta que hace lo que hace como un medio para llegar a esta etapa de la vida y encontrar su verdadero propósito. Y creo que todos tienen un propósito verdadero más grande que quienes son y solo tienen que encontrarlo. Tú lo encontraste. Tienes suerte. No necesitas detenerte. Te da tanta alegría. Esto no es trabajo. Esto no es trabajar. Esto es genial. Te lo digo. Míranos. Nos estamos divirtiendo. Y siento lo mismo. Y también, Jody, esto es mucho más divertido que mi carrera. La razón por la que pregunté eso es porque, ya sabes, en términos de tratar de ayudar, no quiero sobrecargar o darte algo que no encaje en tu versión de equilibrio y felicidad en la jubilación. Así que, gracias. La cosa que pasa por mi cabeza ahora es que me pregunto si eso... No hablas de finanzas. Pero todo esto que tú y Jody han descubierto ahora, con empezar, no sé cómo lo llamarías. No sé cómo llamas a esta empresa que estás haciendo ahora, si es tu propio negocio, si es como sea que vayas a llamar. Pero creo que eso definitivamente podría ser un pilar en el contenido, mostrando a la gente cómo empezar el próximo capítulo como parte de tu canal. Sí, sí. Hablamos mucho sobre lo que llamamos compartir sabiduría. Así que esa parte de la vida de las personas... Pero estás haciendo más que compartir sabiduría. Como que estás empezando un negocio. Ya sea que te llames a ti mismo un emprendedor, o que tengas tu propio negocio otra vez, o como quieras llamarlo. El branding incluso podría ser algo que puedas poseer. Como que está bien. Estamos comenzando nuestro próximo capítulo. Lo que no significa simplemente sentarse en un campo de golf y seguir la regla de tres martinis y todo lo demás. Pero como que podrías iniciar tu propio. Como he ayudado a mucha gente que está saliendo de la jubilación o que está entrando en la jubilación, que están con miedo de empezar un negocio y no tienen idea de cómo hacerlo. Y empezando de nuevo porque solo les decían qué hacer durante los últimos 40 años. Y ahora tienen que pensar por su cuenta y ser responsables de encontrar clientes. Todo eso que no tienen idea de cómo hacerlo. Así que la sabiduría es una parte de ello. Esa es la misión. Creo que lo que estoy escuchando es que un componente de lo que hacemos podría ser simplemente muy directo sobre, oye, una de las cosas que puedes hacer en esta etapa de la vida es empezar un negocio. Y tengo un amigo, un muy buen amigo mío, a quien estoy mentorando ahora y ha estado por cuatro años. Tiene 72 años. Durante cuatro años ha estado buscando un trabajo en su antigua industria de la publicidad. Y está teniendo dificultades con eso. No puede encontrarlo. Pero quiere un trabajo. Quiere hacer algo y todo eso. Y de repente le dije, sigue escribiendo lo que se te da bien, lo que crees que quieres hacer. Esta oportunidad cayó en su regazo. Es una de estas revistas locales de la comunidad. Ya sabes, vive aquí ahora y es todo sobre la ciudad y obtienes anuncios, comentarios editoriales. Va a comenzar eso en su área porque no existe una. Es perfecto para él, pero nunca pensó que sería algo que podría hacer. Quieres trabajar para alguien y empezar tu propio negocio para ir tras, ya sabes, las empresas Fortune 500 es difícil. Pero hay negocios que la gente puede empezar. Alguien acaba de abrir una tienda que es de, Ahora estoy pensando en toda la gente que conozco que está haciendo esto. Para gatos callejeros. ¿Cómo se dice? Adoptar un gato. No sé. Así que sí, ella no necesita empezar el negocio, pero esa es su pasión. Así que sí, supongo que es interesante pensar en eso como un componente de lo que hacemos. Bueno, ¿cuánto ha contribuido este proyecto a tu felicidad en este nuevo capítulo, en términos de la tuya propia? Bueno, además de la felicidad que consigo viviendo con Jody, ha contribuido mucho. Están viviendo y trabajando juntos. Es genial. Es interesante. Y estoy enseñando a este tipo a empezar en la revista. Tal vez quieras incluir a tu esposa. Y él dijo, lo he pensado, pero realmente no sé. Podríamos enseñar eso porque es complicado, pero genial. Creo que vale la pena al menos considerarlo como un pilar. Tus cinco pilares, tu sexto pilar o lo que sea. O simplemente cambia cómo se ve compartir sabiduría también. Porque sí, estás compartiendo sabiduría. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Y una de las cosas más grandes con las que la gente lucha es empezar un nuevo negocio. Sentir que pueden hacerlo. Incluso lo que estás haciendo, iniciar un canal de YouTube. ¿Vas a empezar un canal de YouTube en tus 60? ¿Estás loco? ¿Qué? Así piensa la mayoría. Personas saliendo de la jubilación. No, eso es solo para los jóvenes. No voy a ponerme frente a una cámara. Mientras tanto, tienes la mayor sabiduría para compartir. Hay muchos videos que se vuelven virales hablando con un niño de 9 años sobre consejos de vida. Hay mucha sabiduría, pero la gente simplemente siente que no puede. No sabe cómo hacerlo. Todo eso de, no sé, tecnología, no crecí con estas cosas. Como todas esas cosas que tuviste que superar y crear. Y ahora tienes un canal exitoso de YouTube enseñando a otras personas cómo pueden empezar un negocio también en sus 60, 70, etc. Me encanta esa idea. Es interesante. Creo que todos tienen un libro dentro de ellos, seguro. Acabo de terminar el mío, así que estoy emocionado de que salga antes de fin de año. Todos pueden hacerlo. No sé si deberían escribir un libro, pero todos tienen historias en sus vidas para contar. Y aunque pasen un año haciendo eso, escribe cartas a tus hijos, a tus nietos. Conozco a una mujer que ha escrito una carta a sus nietos cada día durante un año. Y va a poner eso en un libro y luego se lo va a dar cuando tengan cierta edad. Solo sabiduría. Pero de nuevo, un pilar diferente. Sí, un pilar diferente. La mayoría de las personas escriben un libro. Tienen dos razones para escribirlo. Ya sea que simplemente quieras contar tu historia y compartir tu sabiduría. O realmente quieras convertirlo en algo y construir un negocio a su alrededor. Muchos de los que escriben no se convierten en oradores y construyen un negocio de coaching y todo lo demás a partir de su libro. Es como, tengo esto, escribí, ya sabes, cartas a mi nieta cada semana. Eso no es gran cosa. Eso no es un negocio. No es eso, pero sigue siendo una búsqueda muy válida y un objetivo noble y correcto. ¿Qué trabajo es poner en crear el libro? Genial. Eso es compartir sabiduría, pero no es... Una vez que terminas después del año escribiendo el libro, ¿qué haces? ¿Escribes otro libro? ¿Haces algún otro tipo de compartir sabiduría? Porque podrías entonces empezar un negocio. Me gusta que me estés empujando en esto porque mientras hablamos, lo estoy pensando un poco. Sin duda necesitaría hablar con Jody al respecto. Pero sí, quiero decir, algunas personas nos critican por hacer lo que estamos haciendo. Como, ustedes están locos por empezar un negocio a su edad. ¿Por qué no están disfrutando de la vida? Bueno, ahora estoy disfrutando la vida más que nunca. Eso es lo que algunas personas no entienden. Nos ven como, oh Dios, ustedes trabajan tanto. No es trabajo, no lo es. Pero entonces comenzar el tipo correcto de negocio, tener el coraje, la idea y darles algunas formas de averiguar lo que podría ser, es una gran idea. Si lo tuvieras como un pilar, hay muchas maneras de dividir ese contenido. Podrías estar compartiendo tú y Jody frente a la cámara diciendo, aquí están las 10 formas de empezar un negocio en tu 60 o en la jubilación, ¿verdad? Podría ser como un video de instrucciones. Podría ser un video documental donde compartes tu viaje y en lo que estás trabajando actualmente y cómo estás tratando de hacer crecer tu negocio. Podría ser un video de coaching donde tengas emprendedores o jubilados recientes que están teniendo dificultades para iniciar su negocio. Ya sabes, tal vez tus amigos y luego los asesores, ¿verdad? Pero todo bajo el pilar de estamos empezando un negocio, en lugar de solo salud y algunos de los otros pilares. Sí, me gusta eso, es una buena idea. En fin, nos desviamos un poco, pero fue divertido. Fue bueno, fue divertido. ¿Qué tan importante, para lo que estás haciendo ahora, es el crecimiento de ingresos de este proyecto? Bueno, no ha sido así, por lo cual… ¿Y crees que eso está bien? Sí y no. Sí, porque empezamos esto como un hobby y una pasión y lo hemos financiado nosotros mismos, y está bien. Tenemos la suerte de poder hacer eso. Pero ahora está llegando al punto en que, realmente, para llevarlo al siguiente nivel, nuestros gastos realmente necesitan subir. Si vamos a hacer más videos, de lo cual hemos hablado, es un gasto adicional. La forma en que lo estamos haciendo ahora mismo, podríamos seguir. Y eso es lo que te dije. Ya sabes, vamos de 20 suscriptores, 20,000 a 30,000 a 40,000. Hemos decidido, después de leer ese gran libro que Benjamin Hardy y Dan Sullivan publicaron, que 10 veces es más fácil que dos veces. Queremos un millón de suscriptores en cinco años. Así que eso tomará más recursos. Entonces, ahora necesitamos pensar un poco más en cómo podemos crear productos y cosas así que la gente pueda comprar para ayudar a financiar este siguiente nivel para nuestro canal de YouTube. Bien, hay un par de cosas en las que pensar. La primera es la cadencia del contenido, el calendario de publicación, porque ustedes están haciendo un video a la semana. Un video a la semana más el short, que ya sabes, podríamos hacer shorts todos los días. Y eso ayuda un poco. Honestamente, si el objetivo fuera solo suscriptores, como plantar la bandera, esto es lo único que importa. Los shorts serán tu camino más rápido para llegar allí. No se convertirán en nada y no tendrás un impacto. Realmente. Y si acaso se suscriben, probablemente no verán mucho tu contenido. No van a comprar tus cosas, en su mayoría. Así que muchos canales alcanzan un millón de suscriptores, pero no ganan dinero con su canal. Así que la meta solo es, ¿quiere un millón de suscriptores? No, queremos cambiar la vida de la gente. Está bien. Los shorts están bien, pero por eso te pregunté cómo, en términos de la carga de trabajo, ¿verdad? Porque si tenemos que pasar de un video a la semana, a tres videos a la semana, ¿cómo encaja eso en tu vida? ¿Es factible? ¿Sientes que ahora la vida está fuera de balance? ¿No podemos hacerlo? Depende. Y cuando digo que depende, ¿sabes? Nuestro primer video, hace dos años y medio, tomó medio día escribir el guión. Era palabra por palabra. Y teníamos que hacerlo bien. Y luego, nos tomó medio día más filmar un video de 10 minutos. Ahora hacemos un guión de una página con viñetas y creamos el contenido bastante fácil. Lo filmamos. No hay ediciones. Eso es genial. Si Jody y yo podemos hacer un video largo donde estemos teniendo una conversación y hemos hablado de esto, sobre un tema, como incluso empezar un negocio, podríamos juntar 10 puntos que son importantes para nosotros. No necesitamos nada más. Bueno, hablemos de cómo decidimos cuál negocio era el adecuado para nosotros. Y solo hablaríamos de eso. Sería fácil. Cada mañana tomamos café durante media hora y charlamos sobre varias cosas. Los niños, el negocio y el golf. Puede que no a todos nuestros seguidores les parezca interesante, pero muchas veces es bastante interesante y profundo. A veces no estamos de acuerdo y a veces luchamos con ciertas cosas. Esos nuevos videos serían mucho más fáciles para nosotros que los que tenemos ahora, porque queremos asegurarnos de ofrecer contenido bueno, valioso, específico y con un llamado a la acción. Estas son más, ya sabes, hazles creer que estamos cenando juntos y que estamos hablando de un tema. Así que, en resumen, creo que podríamos hacer eso. Si dijiste que necesitamos hacer tres videos más como los que estás haciendo ahora, eso es mucho trabajo. Definitivamente, no hagas algunos más como lo estás haciendo ahora. Yo también desafiaría la forma en que lo estás haciendo y ver si eso se puede hacer. Ahora, ya es más rápido comparado con hace dos años, estoy seguro. Mi primer video me llevó mucho tiempo hacerlo. De todos modos, es un problema normal. Creo que sí puedes llegar al punto en el que un video es, si es un video fijo, una opinión fuerte, y luego, en forma de viñetas, lo que vas a hablar. Comienza con una opinión fuerte. Y eso es lo que hacemos ahora. Quiero decir, es una página en el teleprompter, así que es... Sí, es más fácil ahora. Podemos armar un guión en 20 minutos. Está bien, como 5 minutos. 5 minutos. Lo reduciremos a 5. Como una opinión fuerte. Y luego, ¿qué crees sobre empezar un negocio en tus 60 que la mayoría de la gente no cree? Número uno, que se puede hacer. Número dos, que hay cosas que pueden hacer que la gente encuentre valiosas. Número tres, no es tan difícil como piensas. Quiero decir, claramente no podrías empezar un negocio con la idea de que vas a contratar a 100 empleados. Tiene que ser algo que puedas hacer con una o dos personas más o por tu cuenta. Lo principal en lo que la gente debe pensar si están comenzando un negocio a esta edad es, ¿cuál es la cosa, dos cosas o tres cosas que sé que necesito enseñar a otras personas? Errores. Entonces, lo único que te falta es la habilidad para convertir eso en algo repetible, con una opinión fuerte y luego conocimiento. Entonces, te pregunté, ¿qué crees sobre alguien de 67 años empezando un negocio que otras personas no creen? Y dijiste, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Así que dijiste dos cosas que se puede hacer. Dijiste algo más. No es tan difícil como piensas. Entonces, luego fuiste a los consejos. Está bien. Piensa en las cosas que puedes hacer que pueden aportar valor a otras personas, ¿cierto? Y ahí fue donde comenzó a desarrollarse. La única diferencia en el conjunto de habilidades. Te hice una pregunta y obtuviste dos respuestas de inmediato, como en 30 segundos. Escoge una, inclínate por esa respuesta. Así que es, tú puedes hacerlo o... O es más fácil de lo que piensas. Entonces, comenzaste diciendo que iniciar un negocio a los 65 años es más fácil de lo que piensas. Esa es tu frase de apertura. Pon eso en un teleprompter. Escribe eso y ponlo en un teleprompter. ¿Qué sigue después de eso? Puedes pensar que eres demasiado viejo y que todos estos jóvenes lo están haciendo. Pero te lo digo, como lo hemos hecho y lo hicimos en un canal de YouTube. Y es simplemente. Es mucho más fácil de lo que piensas. Y en este video te voy a mostrar cómo realmente hacerlo. Porque hay una gran idea dentro de ti ahora mismo. Y lo que sea, estás hablando desde el corazón. ¿Verdad? Pero como un punto, tres oraciones, donde me diste tres puntos y profundizaste en el cómo. Todos queremos hablar sobre el cómo. Pero el cómo no importa todavía. Podrías hablar para siempre sobre el cómo. Así que tres oraciones sobre la opinión poderosa. Entonces, todo lo que falta para hacerlas más rápidas es solo un pequeño ajuste en las habilidades. Así que, una opinión poderosa, darle algo de contexto. Y lo tercero es, dime qué me pasa si no lo hago. Ya conoces el modelo. Lo tengo memorizado, sí. Entonces, solo hazlo, ¿vale? Y luego el consejo, podrías... Bueno, eso está todo en... Aprendí eso de una persona brillante, por cierto. ¿Cómo lo llamas? ¿La idea del contenido poderoso? Plantilla rápida de liderazgo de pensamiento. Poder de la opinión. Sentido de contexto. Aumenta las apuestas. Pero incluso si no memorizas esos tres, usa esa estructura. Tres oraciones. ¿Qué crees sobre X que otras personas no creen? Y luego dime lo más importante. Y si vas a estar pensando mientras tomas tu café o lo que sea con Jody, ¿qué es lo más importante que la gente no cree sobre esto de lo que vamos a hablar? Y tal vez sea que puedes hacerlo, o que es más fácil de lo que piensas, o lo que sea. Lo más importante es centrarse en una sola cosa y explicarla en tres oraciones. A medida que practiques, lo harás más rápido, como lo hiciste aquí. Cuanto más lo hagas, más rápido será para futuros videos. Además, honestamente, tengo una gran ventaja sobre los emprendedores solitarios porque tengo una socia. Y Jody se sienta a mi lado y se le ocurren cosas y las dice. Y simplemente fluimos tan bien juntos y, ya sabes, nos complementamos y tenemos diferentes ideas sobre lo que vamos a decir. Pero es tan creativo que realmente es útil. Me gusta. Solo tengo que hacer el 50% del trabajo. Ella hace la otra mitad, lo cual es más fácil. Bueno, estamos aquí haciendo un video. Es un poco meta. Estamos sentados durante 20 minutos y este será un video de 20 minutos. No hay preparación, ¿sabes? Si tuviera que hacerlo solo y sentarme aquí 20 minutos, estaría... Ok, ¿qué quiero decir? Pero podrías, si tuvieras que hacerlo, podrías hacer un video de 20 minutos con 5 minutos de preparación. Opinión poderosa. La historia, tres consejos. Así que incluso antes de ir al consejo, historia. Cuéntame la historia del hombre de 72 años que estaba tratando de conseguir un trabajo o lo que sea y luego encontró esta otra cosa. Que cayó en su regazo, sí. Es una buena historia. Y tienes montones de historias. Tu historia, la de Jody, de tu papá, la historia de un amigo. Dependiendo de cuál sea la opinión, cuentas una historia diferente. O tienes al tipo que vi hace dos días sentado frente a la cantina local. Un hombre de 76 años, muy exitoso, tiene un gran negocio. Pero todos los días, a las 3 en punto, va al bar a las 3 de la tarde a beber. Y no es que esté en contra de beber, es solo que le dije, ¿qué harás mañana? Bueno, no lo sé, ¿sabes? Estaba pensando en ir a Florida por un fin de semana largo. Me encantaría irme todo el invierno. Pero no puedo porque tengo esta empresa y si la vendo, no sé qué voy a hacer. Así que mantiene la empresa, pero no está viviendo la vida al máximo. No se cuida y es triste para mí verlo. Porque es un tipo brillante, tiene una familia muy lista, pero está desperdiciando su vida. No lo estoy juzgando, pero la verdad es que, si pudiera cambiar un poco su vida y tal vez hacer algo diferente, vender su empresa, tener todos esos recursos financieros, hacer algo bueno en el mundo, se sentiría mejor. Entonces, en el teleprompter, eso es solo un hombre de 76 años afuera. Sí, lo sé. Porque podrías hablarle. Y lo más importante es que te conectes con lo que sientes sobre él cuando estás en cámara, en lugar de leer un guión sobre lo que dijiste. Déjame hacerte una pregunta. Una de las cosas, y Jody es la investigadora de la pareja, ¿qué tan importantes son los hechos, cifras, estadísticas, encuestas que se hicieron para apoyar lo que decimos? Todo depende de cómo quieras que sea tu marca. Bien. Algunas personas se inclinan mucho por eso. Por ejemplo, si hablo de liderazgo de pensamiento, Mel Robbins lo hace mucho. A Mel le encantan los estudios y las investigaciones más recientes. Es como, según Harvard, bla, 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 bla. Tiene un equipo de personas que se encargan de eso, y le encanta. Le encantan los datos, conocer los estudios y luego ponerle su toque personal para llevarlos a la práctica. A Jody le gusta eso, así que podría ser esa persona que lo traiga. Pero no es importante, porque para mucha gente, ¿cuándo digo estadísticas? Si apenas puedo recordar mi dirección, mucho menos podría recordar estadísticas, ¿no? De hecho, para decir mi número de teléfono, tengo que ir a mi celular y buscar cuál es mi propio número. Pero te escucho. He leído que necesitas atraer a ambos públicos. Algunas personas les gustan las estadísticas. A otras no. Solo les gusta el... Claro, pero hay un montón de gente que quiere escuchar el mensaje, y lo último que quieres es forzarte a hacer un tipo de estadísticas, y que eso atraiga a un público interesado en ellas cuando en realidad no quieres serlo. Está bien. Sí, me gusta. No deberías hacerlo, porque no te importan mucho las estadísticas. También me quedo atorado en eso. No vale la pena. Memoriza si es 78 o 72, y es como... Pero si a Jody le encanta, y eso es parte de lo suyo, genial, ella puede mencionarlo. Pero no es necesario en absoluto para que construyas un canal exitoso. Entonces, estos videos de formato más largo podrían ser realmente sobre los mismos temas, o algo como iniciar un negocio. Sabes, podríamos hacer tres sobre esos y tres sobre otra cosa. Todavía encaja con tus pilares, y creo que tener la libertad de explorar nuevos formatos de contenido, para que no sea siempre lo mismo, vale la pena hacerlo, y se espera que al principio sea difícil, lento, tal vez incómodo, y no dará resultados, pero... ¿Fue divertido? Porque si es divertido, puedes ajustar, perfeccionar y hacerlo mejor. Creo que estamos mejor así, improvisando, natural, auténtico, porque nos divertimos un poco entre nosotros. Cuando teníamos la estructura de video de 10 minutos, estábamos en una caja, y a veces ella me pateaba como, ya llevamos 15 minutos, debería ser 10. Creo que no tendríamos problema en hablar más tiempo, y creo que, francamente, nos divertiríamos más. Creo que lo esperamos con ganas. Es una buena señal. Entonces, conseguiste el pilar extra con el negocio, contenido, Y luego, intentar, incluso con tu formato actual, es genial que pasaste de 2 horas de guión a 20 minutos. Ahora, ¿cómo pasas de 20 minutos a 5? Y luego, ¿cómo poder hacer más videos en un día que aporten mucho valor? Y que también sean divertidos de crear para ustedes. Sí, es verdad. Genial. Vamos, ya estás listo. Eso fue asombroso. Gracias. Gracias, Evan. Fue divertido. Lo agradezco. Si quieres más motivación, mira el video que está justo a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos pronto.